Diego, así de tablero, hizo así como... Tenés patada de tablero, Diego. ¿Políticamente hablás? Claro, mirá, primero, va encabezando un frente que lo lleva como primer concejal, después lo continúa Laura Huescal, y en tercer lugar, nuestro compañero Miguel Tezandori. ¿Confirmó Tezandori? No, no hay todavía una definición de la lista, pero lo que se decía, y es cierto hasta ayer, era que había una lista que se conformaba con esos nombres. Vamos a ver ahora cómo... Es una semana larga, Carlos, esta. Las horas aquí son más largas que habitualmente. ¿Por qué? Porque hasta que lleguemos al sábado y que se pueda conformar una lista... Este sábado. Este sábado. Vos sabés que yo me acuerdo que cada vez que hay cierre de lista, el anterior, nosotros estábamos en la mesa de los viernes, en la biblioteca, y ese viernes a la noche, se presentaba un sábado, porque me acuerdo que la Presidente anunció el sábado a la tarde en Olivos, quien la acompañaba, era la elección presidencial, la última, ¿no? ¿Quién iba a acompañarla en la fórmula, que era Vudú? Y todo el mundo tuvo que rajar a Buenos Aires al mediodía, porque llamaron que a las 5 de la tarde la Presidente iba a anunciarlo en Olivos. Y ese viernes a la noche, yo sé de un candidato que hoy empapela a la ciudad, que también no sabía con quién arreglar y arregló tras cartón a la madrugada. Y sí, las últimas horas son decisivas. Son terrible, son de 48 horas los relojes. Los días se hacen más largos y también más dinámicos. ¿Por qué? Porque yo diría es la parte, mire, de menor atractivo de toda la vida política. Porque la parte más linda es cuando uno se relaciona con la gente, en las campañas, que dialoga, que va, que hace proyectos, propuestas. En este momento son, bueno, son ordenamientos políticos. Y nosotros venimos ya desde el año 2010 planteando la necesidad de que hay que construir un frente en la ciudad de Rosario, un frente alternativo, el frente que gobierna la ciudad ya hace 20 años. Y ese frente tiene que tener una composición plural. Yo tengo, como una de las ideas, me parece, más importantes de la política es la necesidad del diálogo. Y de, con tanto tironeo que hay dando vuelta en la política, tanta confrontación, tanto disenso, encontrar algunas, algunas ideas que podamos compartir y que nos empiecen a unir, más allá de las diferencias que todos tenemos. Hola, Diego, vos venís de una extracción del justicialismo, y un justicialismo que, por un lado, nos remite a un Duvalde y que, por otro lado, nos remite a un Reutemann. Pero vas, como candidato, en este frente, donde tu segunda es del PRO, que ayer, de alguna manera, Reutemann, con esa declaración a Mitre, que es casi un milagro laico, que hayan conseguido, dijo que de ninguna manera le avalaría un acuerdo con Macri, es decir, con el PRO. Bueno, por eso digo, más allá de cómo se conforme la lista el sábado, nosotros lo que sí hemos hecho en la ciudad es un frente político, un frente que incorpora sectores del peronismo, NOCA, incorpora al MIT, incorpora al PRO, incorpora a otras fuerzas políticas, Unión Celeste y Blanca, otras fuerzas políticas. Incluso está para otros que se quieran adherir. Este es el frente. También es cierto que, más allá del respeto que yo tengo por el senador Reutemann, no lo hemos consultado en este tema, ni lo teníamos que consultar en este tema. ¿No le hacía el teléfono usted tampoco? No, 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 de verdad, no era razonable consultarle al senador Reutemann sobre lo que íbamos a hacer en Rosario, dirigentes políticos que ya venimos siendo concejales, en el caso mío he sido candidato a intendente, es decir, el senador Reutemann no estuvo en esta construcción política, y me parece bien que lo diga, porque esto no es una relación entre él y Macri, sino que es una construcción política en Rosario y en la provincia de Santa Fe, que es donde estamos trabajando. Al no consultarlo a Reutemann, en otras palabras, ¿me querés decir que de a poco te fuiste alejando del reutemismo? Mirá, yo creo que... Yo creo que se autodescribió el reutemann, ¿no? Yo creo que en este caso, el senador Reutemann no va a elecciones, no está, digamos, en un proceso electoral, ni mucho menos. Bueno, pero podría jugar tranquilamente. Claro, tampoco ha decidido participar de estas elecciones, por lo tanto, no vemos que sea un tema de él discutir sobre las estrategias electorales o las formas en que se presentan las propuestas políticas. Y si quiere hacerlo, lo puede hacer, y tiene todo el derecho del mundo, porque es alguien que ha sido dos veces gobernador de esta provincia, que ha sido senador dos veces también, que tiene todo el derecho del mundo a participar, a opinar y a discutir cualquier propuesta. Ahora, en este caso, no ha participado, esto no tiene que ver con un acuerdo de Reutemann y de Macri, sí tiene que ver con un acuerdo en la provincia de Santa Fe. Yo lo que decía y lo que vengo diciendo, los frentes políticos, me parece que en la provincia de Santa Fe ya tienen bastante tradición y de varios sitios. El peronismo ha tenido una tradición en materia de frentes políticos. Desde Perón, que hizo frente siempre, hasta los frentes que conocemos. El mismo Frente Progresista, Cívico y Social, es un frente en donde Hermes Wiener va primero y no se hace radical porque vaya primero él y segundo Barleta, que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Ni creo que los justicialistas que van detrás de Héctor Caballero, que es otro partido político, se hagan del PPS. Me parece que no, que cada uno preserva su identidad. ¿Caballero va a cómo? ¿Caballero va a ir como qué? Candidato a concejal. Candidato a concejal. ¿Aconcejal de nuevo? Con Norma, López, ¿no? Sí, no tengo clara la lista del Frente para la Victoria. Tienen bastante con los de ustedes. Bastantes problemas hay en cada casa, como para ocuparse de la casa. Ayer Reutemann, hablando de Reutemann, lo bendijo de alguna manera a Massa, ¿no? Porque dijo que el que tiene el as de espada en el bolsillo es Massa, como diciendo, este es el alfil. Yo creo que es una virtud, la virtud de desconfiado que tiene Reutemann le permite ver mucho más claro que varios políticos en la República Argentina. Yo creo que él tiene un estilo de ser política y que está exactamente... Es el gringo de campo desconfiado. Está probado en la calle, que tiene mucho éxito su manera, digamos, cuando fue candidato siempre, ha ganado todas las elecciones. Y eso es... Ahora, ¿qué vota la gente? Es valorable, ¿no? ¿Qué vota? Porque no se conocen proyectos de Reutemann, no se conoce un pensamiento porque no habla, y cuando habla es tan críptico que habla del motor del auto, casi para hacer una analogía de lo que es el país. Digo, yo creo que se vota a aquel campeón de Fórmula 1 que fue, porque también los argentinos parecemos el canal volver, ¿no? Estamos atados a cosas del pasado, qué sé yo. Yo creo que, sobre todo los órganos parlamentarios, reflejan lo que la sociedad quiere ver. Y en la sociedad tenemos trabajadores, representantes gremiales, artistas, profesionales, obreros, es decir, hay de todo, periodistas, empresarios. A mí no me parece mal que se refleje el mapa de la sociedad y de la comunidad en los órganos parlamentarios y que todos tengan un lugar. Y la gente hace su elección y después reelige o repara, o no elige más, es decir, la gente tiene esa... Estamos en una encrucijada que hay que elegir para, yo creo, reparar un daño que la sociedad hoy está viviendo, porque cuando hoy escucha a uno grandes referentes de todos los ámbitos diciendo que está en riesgo la constitución, está en riesgo la democracia, está en riesgo la república, estamos desde hace mucho tiempo frente a unas elecciones de medio término que son realmente muy decisivas en el futuro de todo un país, por el avasallamiento que hay en las instituciones, a la justicia, a todo lo que recién acabo de anunciar. No es una elección menor la que tenemos enfrente. De ninguna manera. Es cierto que son elecciones que además van marcando rumbos del país y van anticipando el futuro. No solamente las elecciones son presentes, anticipan el futuro. Van construyendo los espacios que se van a postular para, yo diría, las grandes decisiones. Hoy estamos en una elección de medio término. Hay que corregir muchos rumbos de los distintos gobiernos. El nacional, el provincial y el municipal. A mí me compete mucho lo local, porque soy candidato a concejal. Pero digo, hay que corregir rumbos. Hay que tratar de que se despierten quienes están dormidos y hay que tratar de que los que están muy tensos en la administración pública empiecen a pensar en que hay otros que también opinan, que también son importantes, que también hay otros. Por eso uno dice alternativas. Alternativa viene de alter, ¿no? De otro. Sí, debería ser la lógica. Así como en los países serios hay alternancia. Mirá Chile, Bachelet se fue con un alto índice y ahora, bueno, escupida y todo, tiene casi un 80% de intención de voto. Si vos sos bueno, tenés otra vez la misma sociedad, te da la posibilidad. Fíjate, hoy miraba una imagen, llegó Lula a Perú. ¿Sabés cómo fue recibido? Con rango de jefe de Estado, siendo un expresidente en el Palacio de Gobierno. Yo creo que nadie te regala nada. En el mundo pasa eso, ¿no? Así es. Y fíjate qué lindos ejemplos, ¿no? Uno puede decidir ser Lula o puede decidir ser otro tipo de dirigente que en realidad termina asfixiándose en el propio espacio y encerrado entre cuatro paredes. Entonces esto es un problema. Es lo que se llama la apetencia al poder. Por eso yo, cada vez que se habla de reformar la Constitución de Santa Fe y de buscar el doble periodo, yo digo, con todo lo que nos ha pasado, que tenemos el doble periodo y se quieren quedar atornillados, yo no modificaría la Constitución de Santa Fe. Si fue bueno, como le pasó a Reutemann, que volvió a tener una oportunidad, le pasó a Obey también. Si sos bueno, te vuelven a votar. Tenés un reconocimiento. Por eso. Vos sabés que te aprecio y te respeto mucho y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede molestarte, pero debo hacerla. Al inicio de tu carrera política estuviste cercano a Carlos Alberto Reutemann y ahora este acuerdo con la gente del PRO en Santa Fe que encabeza Miguel del Cel. ¿Por qué dos referentes que no vienen de la política? Mirá, sería interesante preguntarse por qué no siempre los dirigentes clásicos de la política no son los referentes de la gente. Algo pasa. A veces hay divorcios, a veces hay situaciones de estos choques, donde la política clásica, la política desde el punto de vista de la profesión política, se desentiende de la realidad. A mí los dirigentes me parece que valen en función primero de la comprensión que tienen de los problemas de la sociedad. Un dirigente es eso, dirige cuando entiende rápido lo que pasa en la sociedad. En el caso de Miguel del Cel, cuando yo le expliqué y le conté lo que queríamos hacer en Rosario y esta idea que empezamos en el 2010 es de juntar de diferentes sectores, de buscar un espacio plural. Sí, está bien, yo soy peronista, vos sos del otro partido, que sea, hay PDP, hay PRO, hay gente de la democracia cristiana. Bueno, es decir, acá hay un proyecto de ciudad donde lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en lo que uno quiere hacer, porque después están los amontonamientos y las acumulaciones. No, no, vamos primero a decir qué es lo que queremos. Entonces, quizá tenga que ver con la crisis de la política argentina, crisis que ha tenido momentos muy tensos, hay lastimaduras en la política argentina, de tensiones que terminaron siendo interrupciones. Entonces, después de todo lo que nos pasó, hay algunos dirigentes que no vienen de la política tradicional, pero que tienen la frescura de enseguida entender lo que pasa y también buscar a asesores, a gente que los acompaña, que tienen también lo profesional de la política. Parece que hay que hacer una combinación, que no es todo la academia. Mira, yo me preparé, creo que me doctoré en Derecho, trabajé en el municipalismo, escribí mis libros de Derecho Constitucional, sin embargo, creo que no es lo único que hay que hacer. Hay que patear la calle, hay que entender al que trabaja, hay que sufrir con el que no trabaja, hay que buscar oportunidades, hay que meterse. En esas primeras charlas, ¿te ofreció primero ser candidato a diputado? Bueno, hubo charlas sobre la posibilidad de que yo fuera candidato a diputado nacional, hubo un ofrecimiento de los senadores provinciales del justicialismo, que no pertenecen al kinerismo, y yo siempre atendí esa discusión, esa propuesta, porque a Rosario se lo puede representar en Rosario o a Rosario representarlo en la Nación, porque tiene que ser al revés, Rosario tiene que tener representantes en la Nación y no representantes de la Nación, que vengan a Rosario, me parece que había que hacer un puente. Pero optamos por seguir en la ciudad, porque la ciudad, además de apasionar, tiene muchos problemas y también hay que ponerle mucha garra para que despegue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!